Hola, buenos días, soy Julián Zvetanov y en este video vamos a ver como configurar una conexión inalámbrica de puente, para eso vamos a necesitar un router conectado a internet que vamos a llamar router primario y otro router a través del que vamos a configurar la conexión de puente que sería un Linksys, el modelo es wrt54gs con firmware actualizado dd wrt la versión 23 0is pack 2 lo primero que tenemos que hacer es desconectarnos de cualquier red da igual si es una red wifi o cableada y luego pinchamos aquí y abrimos centro de redes y recursos compartidos vamos a cambiar configuración del adaptador y vamos al adaptador ethernet pinchamos con el botón derecho propiedades y vamos a protocolo de internet versión 4 tcpip versión 4 propiedades y está puesto a obtener una dirección ip automáticamente ahora vamos a ponerlo en usar la siguiente dirección vamos a hacerlo porque mientras configuramos el router y la conexión vamos a desactivar el servidor de hcp entonces el router no nos va a asignar una ip automáticamente y vamos a necesitar una fija en este caso vamos a poner 192.168.1.2 la máscara de subred será ésta la que nos pone por defecto y la puerta de enlace predeterminada será la ip por defecto para acceder a la configuración del router después de haberlo reiniciado con los ajustes de fábrica ponemos la ip192.168.1.1 y le damos a aceptar y cerrar no vamos a cerrar esta ventana ahora lo que tenemos que hacer es resetear el router con el botón que vemos detrás tenemos que mantenerlo pulsado durante 30 segundos después de esto lo conectamos a través de un cable utp a la tarjeta ethernet de nuestro ordenador y vemos que está identificando la red ya está ahora para entrar en la configuración del router como ya hemos visto en otros vídeos vamos a nuestro navegador web y escribimos la dirección por defecto que de este router es 192.168.1.1 y aquí vemos el panel de control vamos a la pestaña setup nos pide una contraseña y un nombre de usuario el nombre de usuario por defecto es root y la contraseña es admin esto deberíamos de cambiarlo los escribimos y damos a aceptar y nos deja entrar ahora vamos un poquito más abajo y vemos dhcp servidor dhcp habilitado lo que tenemos que hacer es deshabilitarlo ahora le damos a deshabilitar y guardar ahora tenemos que esperar un momentito mientras el router se reinicia ya está ahora si bajamos un poquito veremos que están deshabilitado y todo esto está gris bueno volvemos arriba y vamos a la pestaña wireless aquí vamos a cambiar el modo inalámbrico ahora mismo está en ap lo que significa access point o punto de acceso vamos a cambiarlo en client bridge lo que es cliente puente el modo de la red lo dejamos en mixto lo que es lo predeterminado de la mayoría de las redes si usted lo ha cambiado pues lo tiene que poner a lo que es le damos a guardar y vemos que algunas cosas cambian bueno ahora vamos a guardar security seguridad inalámbrica y por defecto en este router pues está deshabilitada lo que vamos a hacer es seleccionar la el tipo de seguridad que tiene el router primario si tiene una clave web pues aquí tenemos que seleccionar web en este caso el mío tiene wpa y nos sale el mío es tkip pero si el suyo es distinto pues lo cambia aquí tenemos que escribir la contraseña la voy a pegar porque antes la he copiado y le damos guardar nos pregunta el navegador si quiere guardar si queremos que guarde la contraseña le damos que no y bueno ya está guardado ahora lo que nos queda es ir a la pestaña status dentro de la pestaña status vemos otras cuatro pestañas vamos a la pestaña wireless vamos abajo y vemos un botón que pone site survey pinchamos le damos refresh actualizar y nos salen las redes disponibles forafone es la red que vamos a utilizar y es el esta es la dirección mac del router primario le damos a join esperamos y nos sale un mensaje que nos dice que nos hemos asociado correctamente a la red le damos continuar y nos manda aquí otra vez ahora lo que tenemos que hacer es darle guardar deseenchufar el cable por el que hemos configurado el router luego vamos a volver en la configuración del adaptador otra vez con el botón derecho propiedades protocolo de internet versión 4 propiedades y ahora vamos a ponerle obtener una dirección ip automáticamente aceptar y cerrar ahora nos tiene que dar una dirección una dirección ip el router primario conectamos otra vez el cable identificando y vemos que ahora aparece vodafone aquí nos aparece que tenemos acceso a internet y vamos a comprobarlo vemos que el internet funciona y eso es todo gracias